Y para muchos una mascota puede ser y llega a ser una única compañía. Vea usted por qué la misión Nevado atrae a tanta gente. La Plaza La Candelaria se convirtió en un concierto. Los actores, gatos y perros en brazos de sus amos, en su mayoría adultos mayores y niños. Estamos aislados en este mundo, nosotros tenemos una relación entre todos los animales y el medio ambiente. Entonces, esto me parece maravilloso. Es tanto el efecto que sienten unos por otros que vale la pena esperar para ser atendidos. Es una forma muy amena para las personas que tenemos animales. Y no tenemos para ir a una clínica poder pagar una cierta cantidad de dinero. Mi perrita se llama Mancha y la van a inyectar. Y es para el desparasitante. Se ve el diagnóstico del animal, si está sano, si tiene algún tipo de problemita. Si está sano, se le coloca, se desparasita y se le coloca a los gatos a partir de los dos meses la triple felina gratuita, por los momentos que la tenemos. Y después de los tres meses la antirábica. Y a los perritos, a partir del mes y medio, se puede colocar su vacuna de la céstuple. La misión Nevado busca reivindicar la condición del mestizo y de enseñarnos a todos a amar a los animales. Cuando usted decida tener una mascota como miembro de su familia, recuerde no comprarlos. Ellos no son una mercancía. Usted puede venir acá a la Plaza La Candelaria todos los domingos y encontrar el amor de su vida. Ellos lo agradecerán toda la vida. Leina Sanguino, La Noticia.